Con una marcha que partió desde la comunidad de Santa Marianita, cientos de personas opuestas a la minería y en defensa del agua caminaron hasta el centro cantonal. Partió una modesta delegación, pero en el transcurso del camino se fueron sumando hombres y mujeres de las distintas comunidades jironenses, quienes con banderas, pancartas, cánticos y gritando consignas formaron una nutrida movilización. La marcha se cumplió en forma pacífica. Al llegar al centro cantonal aumentaron las voluntades y un grupo de danzantes se abría paso por las calles céntricas de la urbe. Pasaron por el parque, el mercado, hasta llegar al atrio de la iglesia. La marcha se cumplió en forma pacífica. Aquí, arrancó el proceso de recolección de firmas que permita el desarrollo de una consulta popular para que la población se pronuncie sobre, ¿está de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Sí o no? Extranjeros también estuvieron presentes en calidad de observadores. ¿Sí o no? Y están cumpliendo los requisitos e incluso dicen pidiendo la copia de cédula para adjuntar a la petición y así evitar se invaliden las rúbricas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mientras personal capacitado para receptar firmas llenaban los formularios legales, se desarrollaban ritos ancestrales en agradecimiento a Dios por la naturaleza y el agua. Colas se formaron al frente de las mesas, a las cuales asistieron los agrupados en sectores campesinos, como también ciudadanos que apoyan las acciones. Según datos extraoficiales, solo este día se receptaron 700 firmas. La recolección continuará durante los próximos cinco meses que quedan para poder cumplir con la misión. ¡Mirad! 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 ¡Mirad!